Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, un compromiso Yo era joven hasta que empecé a sentirme viejo, ahora dependiente hasta que vi que no la dejo Nea life's too short, cuídate de eso, que ahora el presente quema y el ya de la busca el peso Sentado en el sofá, se me cae encima el techo, mi juventud que la he hecho Por crearme una reputación, palabra de honor, hombre derecho, y gracias al trecho De consigo lo que quieras, porque tu necesidad, son palabras que dice cualquiera A mi parece que nada me complace, ni el entorno ni la base, otra tarea pa'l jeco la hace Sonidos de limbo lo escucha, si el struggle el real se disfruta, hay que morder de cual fruta Dando de comer al hambriento con la misma hambre que el resto, muy pocos en mi contexto Peace and guns, we love, I protect my own, al mundo le hace falta verdadero amor Le sobra el que Monsanto fertilizó, too much for ya, luces, cámara y acción Como se les enseñó y yo pensando como jamás, entrar al campo de concentración Sin perder la concentración, you know, es Julio Verna style, for real, it's breaking back Se pasa de la ficción a la realidad, why you looking at? Le perdí en un igualito, ok Si no lo puedes procesar, don't even listen to the track, searching for divas, look out, look out This is the limbo, de Boston Migos En vez de estar conectado a mangueras, prefiero cogerla suave, ojalá no sea nada grave De blood and right, solo sin llamar a nadie, nadie más que yo puede ayudarme Será porque sé que se viene la tercera que me dan igual, hasta mis propios problemas Cuarto de ciclo, nea los pies en tierra Lo armo con las botas, gorra y el moral, reí pa' la guerra Nunca habrá paz, si al miedo no se le destierra Yo sé que siempre nos observan, pero hay que moverla Sabiéndome encadenado, la libertad no me ha tocado No suba a mí a ningún otro democratizado, operador funcional No te necesitarán, pronto te desecharán y ya está Frío como mi ciudad, esperando la eternidad Siempre pensando que no llegará, ojalá esté mal Vergaminos manchados Fui tocado con el don, pero aún no logro ser sabio Si quieren beef, no esperen que de una acabe Soy de los que respeta pa' después no sentirme culpable Serio pero amable, bipolar si solo conoces mi lado amigable Y como en la vida, viven en el aire Aparece y hace engaña Y el papi que te cuida vendrá a tumbarte la puerta de tu casa Esta noche no hay alcohol, no hay amigos, solo estoy yo Que responde por lo que hago y por lo que no Vaquero siempre herde el control De lazo nunca el cañón Así de sobrio estoy Así de sobrio Ay, no puedes Ni el amo Va pa' largo, no Y el amor ¿Por qué estás buscando? Si no lo puedes procesar, no need a listen to the track Searching for divas, Luka, Luka I'm down here with the rest of their racks Set the nose up ¿Por qué estás buscando? Si no lo puedes procesar, no need a listen to the track Searching for divas, Luka, Luka This is the limbo, oh, limbo Esto es ideología lirical, one eleven, crazy, crazy